Quisiera verme en esta noche todos mis recuerdos Creer que todo lo que he visto solo fue un sueño Y poderte decir que solo soy de ti Quisiera poderte regalar hoy día el amor que esperas La mirada firme funciona que da la inocencia Pero me atan pesadas caderas a un viejo amor Un viejo amor Que aunque ya no lo quiero se cuela de noche en mi lecho Y me encendia las venas y el alma sin tu interés Y me obstruye la senda de luz que me puse a mí Y aunque tu amor que aunque quiere vivo olvidar El sabor de sus besos cuando beso los labios aún Sin querer los recuerdo Y aunque quiera ser solo de ti mi amor No puedo Carlos, cualquiera A ver si me la mamá cobran un poco Quisiera Quisiera De verme en esta noche todos mis recuerdos Creer que todo lo que he visto solo fue un mal sueño Y poderte decir que solo soy de ti Quisiera Quisiera Poderte regalar hoy día el amor que esperas La mirada firme funciona que da la inocencia Pero nada Pero nada pesadas caderas a un viejo amor Un viejo amor Un viejo amor Que aunque ya no lo quiero se cuela de noche en mi lecho Y me obstruye la senda de luz que me conduce a mí Un viejo amor Y me obstruye la senda de luz que me conduce a mí Ay, mi amor, no puedo.